Saludos para todos, estamos comenzando el espacio de antena peninsular aquí a través de www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M con los temas de la semana. Estamos con el cobertor especial acerca del muelle multibusos en Puerto Paquera que ya va bastante avanzado. Y tenemos aquí al ingeniero Alejandro Araya Cibaja de la constructora Ajima. Esto comenzó a mediados de enero, efectivamente, ¿verdad? Un poco los avances y cómo ha estado el trabajo, Alejandro. Muy buenos días. Digamos, el trabajo básicamente consiste en la construcción del muelle multibusos, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros vamos con el programa. La idea es terminar aproximadamente a finales de marzo y ahorita el proyecto tiene un avance de un 60%. Sí. Un poco lo que consiste en sí el muelle, ¿no? El muelle consiste en una ampliación de las rampas y de las gradas que tenía anteriormente para poderlo aprovechar durante la marea baja y la marea alta, que era uno de los problemas que anteriormente comentaba la gente que no se podía utilizar, que realmente era bastante peligroso y más que todo como para la ambulancia a la hora de hacer el transbordo de pacientes. Sí. ¿Este es más grande o es igual al anterior? Es un poco más grande porque se amplía la rampa, la longitud de rampa y la longitud de las gradas, pero manteniendo en sí la línea que teníamos anteriormente. Sí. Bueno, para esta cobertura hemos invitado también a la Intendente Zinei Sánchez Ordóñez y también a Marcela González Vargas, que es la jefe de la oficina regional del INDER en la zona peninsular y también miembro del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Peninsular. Salvamos a Zinei para que nos dé su criterio también de este trabajo. Sí, muchas gracias, Franklin, por el espacio seguido. Sí, andamos acá viendo por invitación tuya el muelle multiuso, en el cual eso es un gran beneficio para la comunidad debido a todo lo que siempre hemos pasado con lo de la Cruz Roja, siempre los doctores quejándose, las enfermeras, que no teníamos un muelle multiuso donde se pudiera siempre darle el espacio que tenía que dársele a todas estas personas que se transportan aquí, los enfermos. Para nosotros es un gusto haber venido y corroborar que se están haciendo las obras como tienen que ser. También saludar a Marcela González Vargas. Sí, Franklin, buenos saludos a todos los que nos escuchan. Sí, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, por lo menos de parte del Consejo, siempre son varios proyectos los que estamos dándole seguimiento, ¿verdad?, a nivel del territorio, que tienen que ver mucho con la conectividad del territorio, no solo terrestre, sino también marítimo. En otras ocasiones hemos conversado sobre los avances de la ruta 160, que viene un mejoramiento de las terminales, y este muelle en particular creo que es muy esperado por las situaciones de emergencia en las que estamos, ¿verdad? Y que no solo va a tocar un tema salud, sino también va a beneficiar, o sea, espera que beneficie, el tema turismo, el tema incluso de los vecinos de las islas, ¿verdad?, que requieren estar haciendo esa conectividad. Pesca, 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 inclusive, sí, claro, muy importante, que es una de las principales actividades económicas, entonces se recibe con muy buenos ojos el avance, ¿verdad?, y esperamos, pues, estarlo inaugurando muy pronto. Sí, Alejandro, usted de Ajima, este, realmente, bueno, el trabajo es rápido, ¿verdad?, un muelle, pues, bastante importante y se va a hacer más o menos en unos dos meses y medio. Sí, aproximadamente el tiempo esperado son como unos dos meses y medio y por ahí detrás, tomando en cuenta muchos imprevistos de diseño, ya que se tomó una estructura que tenía bastante tiempo de estar acá, o sea, entonces sabemos que el mar es un agente que tiende a erosionar y a mover estructuras, y no, y más que tiene mucho tiempo de estar acá, pero hemos podido resolver esos pequeños inconvenientes para ir avanzando con, y no salirnos del cronograma que tenemos para entregar la obra. Sí, Siné, ¿alguna otra pregunta? No, Franklin, este, sí, recordarle a la gente también, ¿verdad?, que nosotros, este, INDER, Consejo Territorial, ADIP, Municipalidad, este, junto con, también, Naviera Tambor, el despacho del Ministerio del MOC, este, estamos aquí en mejoras de longística de la terminal de Paquera, ¿verdad?, tenemos varios puntos ahí que hemos estado tratando, este, con CONAVI, Marítomo Portuario, como es la boletería de Naviera Tambor en Paquera, para ventas previas de etiquetas a los vehículos livianos, venta de etiquetas en línea para pasajeros y vehículos livianos, venta de etiquetas con tarjetas de crédito, pasajeros y vehículos, convenio de cooperación de Naviera Tambor, Intendencia Paquera, para la utilización de terreno frente a la terminal, para, este, acomodar los vehículos, reubicación de paradas de buses de taxi, desembarque los vehículos del ferry con pasajes del ferry, este, son puntos que nosotros, este, tenemos ahí, que estamos tratando, ¿verdad?, en la implementación de la longística en la terminal del ferry Tambor, eso es con el fin, ¿verdad?, de darle, este, a las personas que pasan por acá, darles una mejor atención, darles unas mejoras en la parte de longística, donde nosotros estamos previniendo todo eso, entonces, en conjunto, junto con todas las instituciones, estamos tratando, ¿verdad?, de hacer lo mejor para todos los visitantes acá y para las personas de la península. Sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, realmente, pues, es importante tenerlo por acá, vamos a seguir ahí en contacto para seguir contándole a la gente, ah, cómo va el proyecto, cómo va avanzando y cómo va finalizando también, porque es importante para toda la zona peninsular este proyecto tan esperado, después de que el muelle anterior fue fracturado por el terremoto que hubo anteriormente, ¿verdad?, y nos quedamos sin esa estructura, que fue histórica, ¿verdad?, histórica, muchos años sirvió, pero que ya colapsó y ahora tenemos ya, vamos a contar con un nuevo muelle. No, para mí es un gusto estar en este proyecto, principalmente por el hecho de que se va a brindar mayor facilidad para toda la gente que lo utiliza, principalmente las embarcaciones pequeñas, para turismo, pesca y la ambulancia. También para la empresa es algo bastante importante, sin embargo, siempre, aparte de lo que son las obras constructivas, sí es muy importante para la empresa el efecto que éstas tienen a nivel social, para brindar, aparte de una mejora de infraestructura, también una facilidad para los usuarios, que es lo que, como todo ahora, muchas veces es lo que busca, brindar mayores soluciones, mayor facilidad, y pues en este caso estamos logrando algo muy importante, que va a beneficiar a bastantes personas en diferentes aspectos económicos, actividades, pesca, etcétera, son muchas cosas que se va a ver beneficiado. Ajima es de Grecia, ¿ustedes tienen experiencia en este tipo de trabajos? Sí, correcto, hemos trabajado en varios proyectos con el MOP, con el Departamento Marítimo Portuario, ya sea en el puerto de Caldera, ahora tenemos este proyecto acá en el atracadero de Paquera, y también se ha trabajado en la sección de, en el puerto en el Caribe. Marcela González Parcas. No, aparte de lo que ya mencionamos, me gustaría resaltar, sí, la muy buena apertura que hay de parte del MOP, ¿verdad? Para, para escuchar las necesidades que hay en la península, han abierto las puertas de la Intendencia para esta nueva negociación de lo que es específicamente el mejoramiento del servicio del ferry, ¿verdad? Y este es un reflejo de esa buena apertura que existe para el mejoramiento de los servicios en general de transporte para la península. Bueno, importante es este proyecto entonces, efectivamente. Bueno, por cierto, este, el servicio de ferry a Playa Naranjo está suspendido desde este martes 27 hasta el próximo jueves 8 de marzo, y se estará renovando el próximo viernes 9 de marzo. Es bueno que la gente sepa esto, porque realmente esto va a afectar bastante, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente la ruta está, no está buena, todavía muy bien la 160, pero para que la gente sepa, ¿verdad?, que el servicio va a estar suspendido y que la única forma de conectar con la península va a ser vía ferry Paquera y vía por el puente de la Amistad en Pizque, Marcela. Sí, efectivamente, es lamentable que a veces se tengan que suspender los servicios, pero también es una necesidad hacer los trabajos, ¿verdad? Entonces, el mejoramiento, sí, es indispensable, máxime los daños que tiene la infraestructura. Es infraestructura muy vieja, tanto esta de Puerto Paquera como la de Playa Naranjo. Entonces, sí, sí, es de rescatar que hay que mejorar la comunicación y coordinación en ese sentido, porque si bien es necesario el suspender el servicio por unos días, se puede mejorar muchísimo más lo que es el servicio, entonces, terrestre. Ejemplo, coordinar ese tema con las empresas de transporte. Son cosillas que todavía tenemos pendientes también, poder dar ese apoyo, ¿verdad?, creo que hay que reconocerlo, pero también se le pide paciencia a la población. Son 10 días, entiendo, relativamente poco, ¿verdad?, para otras, en relación a otras veces que se ha tenido que suspender y en este caso por un muy buen motivo. Sí, digamos, estamos aquí a través de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Eso que dice Marcela es muy importante, porque me parece que aquí falló un poco también el MOP, porque debió haber implementado la reparación de la ruta 160, ¿verdad?, para beneficiar a la gente del Panto, para que pudieran viajar por acá, perdón, y no hacerlo así, digamos, que actualmente se queda sin servicio a Playa Naranjo y la ruta está en mal estado, Sine. Así es, Franklin, a usted consta, ¿verdad?, todos los oficios que hemos enviado toda la semana, ¿verdad?, y que yo digo que nos mienten, porque nos dicen esta semana ya está la maquinaria contratada, esta semana ya van, esta semana, pero no sé cuál semana será, ¿verdad?, y en eso estamos nosotros pendientes. Como decimos, ahora se quedan, ¿verdad?, sin ferry la gente de Playa Naranjo y como está ese camino en ese mal estado, bueno, imagínate cómo puede la gente trasladarse ahora para este lado. Eso sería importante presionar también un poco, también más al MOP, para que nos ayuden, ¿verdad?, con ese tema de la reparación de la ruta 160 y también decirle a la gente también del 9 de Muelle, ¿verdad?, que va a ser de mayor facilidad a las embarcaciones y para todas las personas, ya agradecidos también por el MOP, ¿verdad?, por ese importante proyecto que se está dando y por la segunda etapa también que hace falta. Bueno, se lo va rápidamente acá a don Albán Ugalde García, del departamento de zona marítima terrestre del Consejo Municipal de Paquera, que también ha andado por acá y viendo este proyecto. Sí, gracias, Franklin, y a todos los radioescuchas de tu buen programa, aquí con la jefa, doña Zinney, doña Marcela González, el ingeniero, creo que tenemos el placer de conocerlo ahorita. Está quedando atrás el Paquera, digamoslo así, antiguo, se está modernizando Paquera, gracias a Dios, con todas estas obras que se están haciendo aquí en estas terminales portuarias y tengo, igual que la jefa, una duda de esta unidad de mantenimiento de la ruta 160, porque se habían comprometido acá mientras empieza el asfaltado, tener un mantenimiento, no han sido capaces, perdone, suena feo, Franklin, no han sido ni capaces de pasarle una niveladora, son muchos huecos, mucho polvo, pero principalmente los huecos. Entonces yo les pido a ellos de que, por favor, cuando menos les den ese mantenimiento, al cual se comprometieron previo al asfaltado. Y viva Paquera, porque Paquera cada día es más bello y más desarrollado. Me siento orgulloso de trabajar acá para este Consejo Municipal Distrito Paquera y que los turistas internacionales y nacionales vean de que en verdad queremos que esto progrese. Sí. Bueno, cierro acá esta cobertura con el ingeniero Alejandro Araya Cibaja, de Constructora Gima. Muchas gracias por la participación y vamos a seguirlo molestando, entre comillas, para seguir informando a toda la comunidad peninsular sobre este avance del muelle en multibusos que tanto espera la gente acá. No, para mí es un gusto haber participado en este proyecto y la fe es terminarlo de la mejor manera posible en el tiempo que tenemos programado para no generar ningún otro contratiempo para principalmente la gente, que en estos momentos es la que más lo necesita. Qué bueno haber incorporado en los últimos programas a una mujer como Marcela González Vargas, que es la jefe territorial del INDER acá en la zona peninsular y también del comité directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Peninsular, porque hay muchos temas que usted maneja y que gracias a Dios por ese contacto que tenemos, podemos informar a la gente de qué está pasando y nos gusta que esté por acá también y haberla participado en esta cobertura especial. Muchas gracias, Franky. Realmente el trabajo que venimos haciendo desde el Consejo no podría ser sin el apoyo de muchas instituciones, por ejemplo el Consejo Municipal de Distrito de Paquera, que han creído en este proceso y la participación de muchos líderes y organizaciones que han creído en el territorio, por lo cual esperamos que este sea uno de muchos de los proyectos que en el corto plazo esperamos lograr ejecutar, como una unión como la que hemos visto en las últimas reuniones de seguimiento de proyectos como la 160. Con relación al mantenimiento, sí, hay que resaltar lo bueno, pero también hay que decir lo que falta. Y Mario mencionó, Mario el viceministro, mencionó la última reunión que fue el jueves pasado, el jueves 22, que tenía una limitante del mantenimiento por el tema del agua, pero al mismo tiempo que él mencionó esta situación, se puso a su disposición, digamos, muchas posibilidades para que ellos tuvieran acceso a la misma. Entonces ya no debería ser una limitante, por lo cual esperamos ver un resultado en el corto plazo. Sí, importante, porque el proyecto del asfaltado va caminando, ya sabemos que va a comenzar pronto, en abril máximo, ¿verdad? Pero el tema, como decía don Albán, el tema de mantenimiento sí ha fallado, porque fue una propuesta que se hizo anteriormente, digamos, para que la gente estuviera esperando ahí el tiempo que hay que esperar, pero que el camino estuviera muy en estado. Lamentablemente, ahora sufrimos la suspensión del servicio de ferry a Playa Naranjo, y la ruta se encuentra en mal estado. Cierro acá con la Intendente Zineda Sánchez Ordóñez, también a quien agradecemos que haya asistido a esta convocatoria de cobertura especial. Así es, Franklin, muchas gracias. Una vez más, ¿verdad?, agradecerte siempre por el espacio que nos brindás para darle toda la información que se requiere a las personas. Ahí estamos para servirle. Alguna persona, si, ¿verdad?, requiere alguna información extra de nosotros. Ahí estamos en el Consejo Municipal, con las puertas abiertas, para brindarle toda la información requerida. Muchas gracias. Bien, seguimos ahora con información del Comité Procantonato Peninsular. Estamos con Germán Villalobo Barahona, miembro de una de las comisiones y también coordinador popaquera de este comité. Ha habido reuniones de la comisión este pasado miércoles 28 y también la reunión anterior, la semana anterior, en Cóbano. Buenos días, Franklin. Correcto, el día 23 de febrero estuvimos reunidos en Cóbano en una reunión del Comité Procantonato. Este 28 nos reunimos ya a la Comisión Central para tratar algunos temas y ver cómo guiamos este proyecto que tanto soñamos los peninsulares con el cantonato. Ahí estudiamos varias posibilidades, Franklin. Una es el contencioso administrativo, ver si presionamos para que se dé de una vez por todas una resolución del contencioso, que mire, ya llevamos creo que cuatro años desde que se presentó el contencioso había habido una apelación y se volvió a presentar de nuevo como lo pedía, con todo lo que pedía el contencioso y ahí estamos en espera. En espera de eso, nosotros ayer se discutió a ver si comenzamos a visitar organizaciones comunales para que todas estas organizaciones comiencen a mandar cartas al contencioso administrativo para ver si tenemos una resolución de esta situación. Ya sea que le dé la razón a la gente de Guanacaste y que esto debe pertenecer de una vez por todas a Guanacaste por el decreto de 1915, ¿verdad? De don Alfredo González Flores. O que diga que no llevan razón y seguir perteneciendo a Punta Arenas porque esas dos posibilidades existen. Hay que ser claro que esas dos posibilidades existen y cualquiera de las dos puede resolver el contencioso administrativo. Yo creo importante que la mayoría de gente de la península se una a esta causa. Vamos a ir a visitar en su momento a los consejos municipales de distrito, vamos a ir a visitar al consejo territorial, vamos a ir a visitar las asociaciones de desarrollo, las cámaras de turismo, con todo el mundo nos vamos a reunir. Ese va a ser nuestra labor como comisión, ir a comenzar a visitar y visitar. En algún momento nos tendremos que sentar con algunos diputados también. En algún momento tendremos que traer aquí a la persona que presentó el contencioso administrativo para ver cómo va el asunto. Esto sin que nos tomen, que ya nos estamos parcializando a alguna de las dos provincias, porque esto no es así. Sí, nosotros sabemos la ruta correcta y es no parcializarnos con ninguna de las dos provincias. Pero si hay miembros que yo conozco que los veo muy direccionados hacia Guanacaste, inclusive si se falla a favor de anular el decreto 1915, habrá gente que queda contenta. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar. Si la gente se queda a favor de Guanacaste, ¿qué va a hacer la gente de Ponterenas? O viceversa también, ¿verdad? Yo pienso que lo más sensato sería el plebiscito para decidir que la gente decida todo esto una vez por todas, por todo, perdón, y que no sea un juez que defina qué va a pasar, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Bueno, la otra forma, la otra dirección que también tenemos es el plebiscito, ¿verdad? Comenzar a... Que la mayoría decida. Comenzar a decirle a la Asamblea Legislativa que ya la Sala Cuarta les dio un mandato, o no un mandato, que ya la Sala Cuarta declaró de que era resorte de la Asamblea Legislativa decir y preparar todo para un plebiscito y que fuera por elección popular de que los habitantes de esta zona decidieran a quién pertenecer. Pero bueno, nosotros estamos buscando la forma más rápida, tratamos de buscar la forma más rápida y estamos explorando las diferentes situaciones en que estamos. Puede ser el contencioso, puede ser el plebiscito, o puede ser también que nosotros ya presentemos un nuevo proyecto de cantonato, diferente a todo lo que se ha venido haciendo. Todo eso lo estamos explorando, Franklin, porque sabemos que la necesidad es de nosotros. Si nosotros seguimos jugándole, valga la redundancia, o jugándole el juego, valga la redundancia, de los políticos, tanto de Guaracaste como de Punta Arenas, aquí quién sabe cuántos años más nos va a llevar esta situación. No podemos, nosotros tenemos que presionar. Y vea, Franklin, le voy a decir algo más. No es solamente... Nosotros todo lo vamos a hacer por la vía legal. Todo, absolutamente todo. Pero si llega el momento en que esto se vuelve a entrabar, tendremos que presionar ya de otra manera. Y es que si tenemos que hacer huelgas, si tenemos que hacer... Solo nosotros vivimos toda la situación que vivimos acá en esta zona peninsular. Esta zona peninsular es como si fuera otra Costa Rica. Aquí el gobierno no nos vuelve a ver como si fuéramos... No sé, como te digo, el gobierno no nos ha tratado como debe de ser. Hay una gran diferencia del otro lado del mar que para este. Entonces, nosotros, sinceramente, son las necesidades que tenemos nosotros. Y como tal, vamos a presionar de todas maneras para que esta zona sea un cantón definitivamente. Esa es nuestra meta. Y ahora no podemos fallar. Usted decía, hay personas que... Como que... Quisieran pertenecer a Guanacaste. Bueno, también hay personas que quisieran pertenecer a Punta Arenas. Pero esto no nos va a desvelar ni nos va a desconcentrar a las personas que ahora estamos en eso. Sabemos muy bien, Franklin. Sabemos muy bien que cualquiera puede querer pertenecer a cualquier provincia. Pero esto no... Ni siquiera lo vamos a mencionar en las reuniones. Porque ya nos pusimos de acuerdo. Y si hay personas que definitivamente se enojan porque no quedó alguna de las dos provincias, pues están mal. ¿Verdad? Eso lo hemos hablado montones de veces de que no podemos permitir de que nos sigan... de que la gente de Guanacaste y de Punta Arenas nos sigan manipulando. Nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros vamos por nuestro propio proyecto, por nuestros propios objetivos y así es que no vamos a... no vamos a poner mente en otra cosa que no sea eso. Bien, agradecemos a Germán Villalobo Paragona por la información sobre la reunión o reuniones del Grupo Procantonato Peninsular. Estamos aquí a través de www.miprensacr.com Esto es Antena Peninsular y también en Radio Pacífico 730M. Recuerde darle me gusta a nuestras páginas en Facebook Mi Prensa y Mi Península Noticias y unirse a nuestro grupo Antena Peninsular. También estamos en Twitter como Mi Prensa en YouTube como Mi Prensa CR y nos pueden contactar vía correo electrónico franklin de costa rica arroba gmail punto com whatsapp 89 38 41 76 teléfono fijo 26 50 21 21 Bueno, a raíz de la información que publicamos el pasado miércoles 28 este 28 de febrero cuando no hubo servicio de bus entre Paquera y Jicaral y tampoco a Río Grande nos han enviado algunos comentarios en nuestras redes sociales Rolo Rodríguez dice Mi duda, si la ruta está aprobada por el Consejo de Transporte Público Alza, están en obligación de mantener en servicio las unidades que indicaron que tendrían en servicio para suplir las necesidades de los usuarios por lo cual, si no se brinda el servicio de bus hay que denunciar a la empresa ante el Consejo de Transporte Público dice Rolo Rodríguez Gil Hernández Araya dice ¿Acaso es que esta empresa está empezando? ¿Que solo cuentan con dos unidades? Tengo entendido que tiene una flotilla, grandes unidades para abastecer varios lugares de la península Richard Casanova dice Esa empresa alza su lotilla es de 80% unidades casi para chatarra pero a las comunidades locales les vale viajar como chanchos en carreta Wilber López Gutiérrez seguro esos buses estaban como unos chanchos porque andan los tráficos Carlos Montero dice ya mañana dice se van los tráficos y se restablece el servicio con calma Marjorie Marigal dice considero que ellos deben cumplir si tienen la ruta deben de poner otra unidad y definitivamente como el cangrejo el problema es para las personas que necesitan viajar a sus trabajos citas y mandados no todos tienen la facilidad de pagar un taxi Sandra Marigal dice el seguro es para que está en mal estado la ruta 160 apenas para carveta con bueyes es una vulgaridad y seguimos en calma esperando Galila Simón Zúñiga dice pobre gente que miseria de servicio como es posible que un solo bus haga el servicio a toda esa zona y lo dejen sin servicio así porque así sin ponerles refuerzos con otros buses bien vamos terminando el espacio antena peninsular de la semana estamos ahora con Carlos Céspedes Álvarez que es transportista de la zona Carlos nos hablaba ahora acerca del problema que hay con la ruta nacional 160 hemos estado hablando del tema ya bastante por cierto realmente es urgente el mantenimiento de esa ruta que está en muy pésimo estado Carlos si nosotros nos encontramos seriamente preocupados utilizamos la ruta constantemente ya que la dedicamos a las labores de transporte público y el camino en la actualidad se encuentra prácticamente impasable en la actualidad el ferry Playa Naranjo no está funcionando lo que hace que el auge de vehículos sea más fuerte por el área destruyéndose prácticamente el camino ahora escuchamos de que la empresa que ganó la concepción va a empezar a trabajar hasta el próximo mes de abril pero sería muy importante o necesario de que antes de que empiece en abril le den un mínimo mantenimiento a esa carretera ya que vienen los días fuertes y días grandes y la imposibilidad el deterioro de los vehículos y el tiempo todo está toma demasiado tiempo ir al Playa Naranjo y sería importante que alguna autoridad tomara cartas en el asunto si el consejo municipal está enviando oficios por cierto hay un problema ahí con el tema del agua han dicho ellos pero están buscando soluciones para eso sin embargo yo sí creo que el MOB en eso se ha fallado ha incumplido en el mantenimiento ha incumplido ha quedado mal sabemos y tenemos que ser sinceros que si el proyecto ha faltado va caminando va a comenzar en abril pero en el tema del mantenimiento el MOB no ha sido cumplido ahí el gobierno nos ha fallado es cierto esa es la parte en la que nosotros estamos más preocupados y lo que nos interesaría grandemente es que alguien se preocupara o tomara cartas en esa parte de darle un poquito de mantenimiento a esa carretera para mejorar el transporte en la zona sí porque eso va a encarecer un poco más también los costos mucha gente que podría venirse por Paquera para Jicaral le va a costar más hacerlo por acá va a tener que dar la vuelta por el Tempisque debido al mal estado que está la ruta por esa situación de que no se le ha dado mantenimiento realmente nos afecta a todos nos afecta a todos tanto también a nosotros que viajamos de Ruranda a Paquera ese camino está impasable sí así es esperamos que en los próximos días alguien ponga atención escuche y tal vez nos envían que sea una niveladora para que le dé un poquito a fin ese camino bien vamos con alguna nota de cierre para todos ustedes amigos amigos oyentes el próximo jueves 8 de marzo 2018 2 de la tarde en el consejo municipal de Paquera será la presentación en audiencia pública del plan municipal de gestión de residuos sólidos así que todos cordialmente invitados a esta actividad en el consejo municipal del próximo jueves 8 de marzo 2018 vamos con otra información para todos ustedes programa de formación y generación de empleo del ministerio de trabajo se pretende promover proyectos comunales PRONAE 4x4 consiste en grupos de 10 personas que realizarán trabajos comunales proyectos de formación empleate dirigidos a jóvenes entre 17 y 24 años que no estudian ni trabajan ficha FIS del grupo 1 y 2 de limas se busca ofrecerles capacitaciones en cursos que deben definirse dependiendo del mercado de trabajo en Paquera estas capacitaciones tendrán un subsidio de 100 mil colones mensuales para el joven mi primer empleo pretende promover que las empresas contraten personas de la zona a cambio de un desembolso de 1.456.000 colones anual que pagará el ministerio de trabajo de la empresa por persona contratada busca empleo se promueve el registro de oferentes y empresas compuestos vacantes en una bolsa de empleo nacional y de paquera donde las personas puedan registrar en línea el currículo de esta manera estar en la base de datos para que puedan participar en la selección de las empresas tanto al territorio como a nivel nacional todos estos proyectos empezarán a trabajar a partir de esta semana una vez que se cuente con las capacitaciones que se puedan ofrecer y los proyectos comunales listos se enviarán a la junta de empleo del ministerio de trabajo para la revisión y aprobación si desea más información puede comunicarse y visitar directamente al consejo municipal de paquera paquera puntarenas para que le brinden más información en las oficinas del consejo municipal de paquera como decimos para que usted tenga más datos de esta de esta información que estamos tramitando para todos ustedes les recordamos que está vigente la amnistía tributaria en el en el consejo municipal de paquera puede pedir más información también en cóbano lepanto monteverde puntarenas esto es condenación de la deuda los intereses y las multas sobre los impuestos las tasas los servicios y demás obligaciones de carácter municipal esto está vigente hasta el 12 de septiembre de 2018 eso es que usted se va a ahorrar mucho dinero porque a veces es más grande la cantidad de intereses que debe alguien que la deuda principal así es que los invitamos a acercarse al consejo municipal de paquera coano alepanto monteverde puntarenas en fin para que usted pueda ahorrarse esto y pueda ponerse al día con los impuestos y sus deudas municipales importante esto que usted lo tenga presente para que pues se ahorre y se ponga al día verdad tiene tiempo hasta el próximo 12 de septiembre del año 2018 porque esto fue publicado el 12 de diciembre del año anterior entra en vigencia el 12 de enero por 8 meses hasta el próximo 12 de septiembre 2018 vamos terminando por cierto ya tenemos los informes de la fiesta de vainilla y de paquera el de vainilla nos lo entregaron el día miércoles 21 de febrero y el de paquera fue entregado el día jueves 22 de febrero y estaremos ampliando detalles la próxima semana estaremos comentando pues toda esta información la estaremos dando a conocer la próxima semana este pues ampliamente aquí a través de antena este peninsular terminamos bueno ya terminó el dragado por cierto del río guarida en paquera y quedó pues como decíamos anteriormente quedó incompleto ya que fueron proporcionadas apenas 100 horas por parte de la comisión nacional de emergencias pese a que el consejo municipal de paquera la intendencia pidió mil horas sin embargo apenas dieron 100 es importante seguir luchando para que pues se puedan conseguir más horas porque realmente con el trabajo que se hizo pues no alcanza para proteger al centro de paquera en eventuales temporales o desbordamientos del río guarial también seguir insistiendo como decía anteriormente Carlos Álvarez con el tema de mantenimiento de la ruta nacional 160 que pues el proyecto ha faltado pues va caminando como decimos va bien pero el tema del mantenimiento pues se ha quedado por ahí en stand-by llegamos a la parte final del espacio antena peninsular lo dejamos aquí otra vez de www.miprensacr.com juntos somos más